La Tremenda Sigue sonando El Poder de la Mixteca En el Salón Mexbalneario Olímpico De la Ciudad de México En Metro Panclán Para invitarlos Ahí se estará presentando un gran cartelazo de lujo Que es Tierra Cali Grupo La Raza Costeña El Grupo Comunario La Fuerza de Tierra Mixteca Y unos servidores Que somos la Tremenda Ovasión El Poder de la Mixteca Por ahí lo estaremos presentando Así es que avisten sus botas Avisten sus baraches Y vamos a chileñar Pero en grande Ahí los esperamos Recuerden que la venta de boletos Ya está a la orden Así es que Ahí nos vemos En el Salón Olímpico De Panclán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!